Fidalgo, director del catalán.es. ¿Qué tal, Sergio? Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué te parece, Sergio, este desprecio de Pere Aragonés hacia sus compañeros de otras autonomías? Por supuesto, forma parte de este supremacismo, podemos decir directamente, porque es que Pere Aragonés considera que el resto de españoles no son dignos de su nivel y, por lo tanto, ellos consideran que tienen que tener una relación bilateral con el gobierno de España, como si no fuera una autonomía más, que es lo que es Cataluña, es una autonomía más. Ellos consideran que Cataluña es más, es más especial, es mejor y, por lo tanto, reclaman. Y el problema no es que la reclamen, el problema es que Pedro Sánchez se la dé. Es que ahí voy, no solamente el desprecio de Aragonés, encima es que Pedro Sánchez le tolera que el próximo día dos va a tener su mesa de diálogo. Claro, es que ese es el problema. Cuando tú consagras la bilateralidad, cuando reconoces a Cataluña, al gobierno separatista catalán, como un igual y haces una mesa, digamos, de igual a igual con el separatismo catalán, es normal que el separatismo catalán diga que no, no, nosotros no somos una comunidad autónoma más y no queremos ir a café para todos. El problema no es de Aragonés. Aragonés puede decir misa. El problema es que el gobierno de España, en este caso a Pedro Sánchez, le da eso, le da esta concesión, simplemente para poder mantenerse unos meses más en el Congreso de los Diputados con el apoyo de los diputados de Esquerra. Esto es lo que da mucha pena y es lo que, digamos, desgasta y demuestra que el gobierno de España está a niveles de bajo mínimos. ¿Será esto, Sergio, la España multinivel de la que habla Pedro Sánchez? ¿Dar un trato de favor a los nacionalistas del País Vasco y de Cataluña? Bueno, esto ya lo invento Maragall, Pascual Maragall, cuando hablaba de federalismo asimétrico, que básicamente es decir, unos son más iguales que otros y hay españoles de primera, pues País Vasco, Cataluña, las posibles autonomías de los países catalanes que llaman ellos como Baleares o Valencia que se acabarán incorporando a este magma, si todo sigue así, y luego el resto del país, pues bueno, Castilla, Castilla-La Mancha, Castilla-León, Andalucía-Extremadura, que para el separatismo y, por desgracia, para buena parte de los socialistas, consideran que son diferentes, que diferentes significa ser menos, porque cuando darse la diferencia para el separatismo y para, en este caso, el socialismo podemismo que gobierna, es decir, que son menos, que hay unos españoles de primera que merecen más dinero, más competencias, y unos de segunda que merecen menos. ¿Qué es lo que podemos esperar de la mesa de diálogo del 2 de agosto? Yo creo que el 2 de agosto lo que va a haber, sobre todo, es un tema de mucha parafernalia verbal, algo de dinero, hombre, supongo que Aragonés ha tomado nota de que el País Vasco, en este caso el gobierno nacionalista del PNV, ha conseguido para la saca unos cuantos millones de euros que va a poder vender a su electorado, y Aragonés tendrá que vender que no puede ser menos. Por lo tanto, yo espero gestos económicos más que otra cosa. Los gestos, digamos, de autodeterminaciones o posibles referéndums o similares van a ser para más adelante. Ahora, el 2 de agosto, yo creo que se van a centrar sobre todo en la pasta. Otra cosa es que si no llegara a un acuerdo en la pasta, entonces Aragonés es más que con el típico rollo de siempre de que Cataluña merece caminar hacia la República Catalana y todos esos rollos que suelta. Pero yo creo que lo que se va a negociar por debajo de la mesa, lo que realmente están hablando ahora mismo los segundos niveles de cada uno de los dos gobiernos, el autonómico y el español, digo el español, entiéndame, como gobierno central, ya nos entendemos, van a ir a por la pasta. Primero, porque Cataluña está muy canina, el gobierno autonómico malgasta el dinero a las puertas en enchufar en TV3 y en embajaditas y cosas similares y no tiene un duro y necesita dinero. Y segundo, porque no puede ser menos que el País Vasco, no puede ser que Urcullo pueda estar blandiendo que su trato privilegiado con Sánchez da resultados reales y tangibles. En cambio, la Generalitat lo que consigue, básicamente, son muy buenas palabras, pero nada de pasta. La portavoz de la Generalitat no ha querido dar detalles concretos acerca del orden del día. Ha venido a decir que el día de Oswald será una primera toma de contacto, pero como tienen tantos temas en la mochila que abordar, seguramente no será suficiente. ¿Crees que los nacionalistas van a tratar de estirar el chicle, todo lo que puedan, para ir pidiendo, ir consiguiendo cada vez un poquito más, un poquito más, para tratar de eternizarlo? Lo que está muy claro, lo dijo Oriol Junqueras hace un mes en TV3, son tres semanas. Ellos tienen muy claro que lo van a volver a hacer, pero que lo van a hacer mejor. Y lo de mejor significa tener más dinero, tener más medios, tener más competencias. Y, por lo tanto, en esta fase, en los siguientes dos años, lo que va a hacer Esquerra es, sobre todo, más que conseguir cosas simbólicas, es conseguir dinero, conseguir recursos. ¿Para qué? Porque el siguiente pollo de verdad, el siguiente 1 de octubre, el siguiente referéndum, el siguiente golpe de Estado, no se lo van a dar a Sánchez, porque Sánchez es una persona a la que le pueden sacar cosas. Se lo darán al PP y a Vox cuando gobiernen, gobiernen juntos o por separados o como sean, de aquí dos, tres, cuatro años. Y lo que van a hacer en esta fase es conseguir todo lo que puedan, acumular. Y cuando tengan toda esta fuerza y puedan comprar más voluntades y lo intenten de nuevo, entonces hacerlo, como ellos dicen, mejor. O sea, que no fracasen y no hagan el ridículo como hicieron en el 2017. Por lo tanto, puede haber mucha pirotecnia verbal, pero lo que se va a tratar en estos dos años es de conseguir cosas. Cosas que poder, poder para el gobierno autonómico catalán. Por lo tanto, ¿qué vamos a ver? Claro que lo van a alargar. Van a alargarlo, pero pidiendo. Pidiendo y cotizando. O sea, esto que sepan ustedes, la gente que nos ve, que la mesa de diálogo nos va a costar dinero. Pero a usted, señor de Burgos, a usted, señor de Murcia, a usted, señor de Madrid, y a mí, por supuesto, nos va a costar dinero. Porque los catalanes también pagamos para que el separatismo lo malgaste. Todos estamos pagando para que Pedro Sánchez consiga unos diputados a cambio de que el separatismo siga acumulando fuerzas. Insisto, Junqueras está en eso. Junqueras está básicamente en conseguir, en regrupar filas y conseguir pasta. Y lo van a conseguir, me temo. Pues vamos a ver hasta dónde llega, porque efectivamente Pedro Sánchez, mientras les necesite, necesite sus votos para mantenerse en el poder, les va a dar todo lo que piden. O sea que... Estamos convencidos de ello. Le pueden robar la cartera. Sergio Fidalgo, director del catalán.es, gracias como siempre por acompañarnos en los Intocados. Muchas gracias. Y solamente una cosa, no te roban la cartera cuando sabes que te la van a robar. Un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Cristiano. Bueno, la verdad, mandarle un abrazo.